¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños Parque de la Vida! ¡Cumpleaños feliz! Mijitos y mijitas, recuerden que ahorita nos vemos todos por aquí por Teleantioquia a las 4 de la tarde. Y hoy en Saludando tendremos el gran especial de cumpleaños. No se les olvide, aquí los espero, para que juntos celebremos la vida, juntos celebremos los 3 años y juntos pidamos deseos de felicidad. ¡Feliz cumpleaños Parque y feliz semana!